La casa de 60.000 dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. De la sala a la cocina, este es el primer baño social, la primera pieza. Esta es la segunda habitación. La cocina. Esta es la pieza principal con el closet. Esta es la pieza principal. La cocina. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Tres cuartos. Tres cuartos.